Hola amigos, Santa Marta tiene una de las playas más sostenibles del país, así lo ratificó la Fundación para la Educación Ambiental, que entregó en segundo año consecutivo distinción de bandera azul a Playa Blanca. Santa Marta celebra la recertificación de la blue flag o bandera azul en Playa Blanca, esto significa que somos reconocidos por ACODAL como un destino sostenible, pero además que somos el único destino que ha logrado una alianza público-comunitaria para poder preservar nuestras playas. Para obtener tan importante reconocimiento, Playa Blanca debió cumplir con varios requisitos. Que somos reconocidos a nivel nacional como un destino que ofrece a sus turistas y a propios, por supuesto, unas playas con buena calidad de agua, con buena calidad de arena, con un servicio idóneo que es precisamente el que se ha logrado con la participación de la comunidad. Pero esta no es la única zona de la Perla de América que tiene distintivo. La Playa de Bello Horizonte también ostenta este título de bandera azul, siendo de gran valor para atraer más turistas. Hemos podido trabajar en la conservación de muchos espacios, pero esta certificación definitivamente es un motivo de orgullo gracias al trabajo de los gobiernos del cambio. Y es que Santa Marta siempre ha estado más que lista para recibir a extranjeros y nacionales con sus maravillosas playas, oferta gastronómica y cultural en la temporada más importante del año.